A raíz de los últimos acontecimientos en el municipio de La Ceiba con la quema de unidades de transporte interurbanos, asaltos y hechos violentos, un total de 40 agentes de la unidad Tigres y Cobra se unirán la próxima semana a las labores de seguridad y prevención luego de una reunión este día entre miembros de la Policía Nacional e Inspectoría de Fuerza de Seguridad Institucional Nacional Fusina de Texigalpa. La única finalidad que se tiene es de unir esfuerzos todos los operadores de justicia, en el caso de nosotros Policía Nacional, Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y lo que es el Poder Judicial, que sea el trabajo que se está realizando en combate a la delincuencia pues sea más factible para cada uno de los operadores y que trabajemos de una forma más cordial. Bien, en lo que corresponde al trabajo de La Ceiba, déjenme decirles que ya con instrucciones del señor Secretario de Seguridad, la próxima semana vamos a tener un incremento de personal, va a venir un grupo especializado que va a estar ya permanente aquí en la ciudad de La Ceiba, específicamente de la unidad Tigres, vamos a tener un apoyo, así como también se va a... Van a venir 40 policías, 40 policías de la unidad especial Cobras, así como también se va a habilitar lo que es la policía de carretera, que van a estar prestando el servicio que anteriormente se estaba realizando, de que es seguridad en ejes carreteros. En la reunión por un laxo de dos horas integrada por representantes de las Fuerzas Armadas, Ministerio Público, FNA y Policía Nacional, se abordó la realidad actual de La Ceiba, situación que preocupa a los operadores de justicia. Estamos viendo cuáles son las partes de mayor incidencia para hacer unas correcciones y los ajustes pertinentes de acuerdo a la necesidad. ¿Cómo que correcciones hablamos acá? No, todas las correcciones que se están dando en la actualidad como el combate a la delincuencia. ¿Esto es a raíz de la quema de bus de ayer? No, esta es una programación ya ordinaria, ya una planificación anual que se hace de parte de la inspectoría y coincidió con la... ¿Quiénes están en la reunión? Todos los operadores de justicia de la inspectoría de Jusina. Además de la quema del autobús de Geman Alas, ayer lunes en La Ceiba, el jefe de la Policía Nacional aseguró que las próximas horas se tendrán los próximos resultados positivos. Déjeme decirle que va por muy buen camino. Ya tenemos las unidades de inteligencia identificados algunos objetivos que se están verificando para realizar operaciones de impacto. Y en las próximas horas van a haber algunos resultados de algunas capturas que pretendemos realizar. Desde Notifide les invitamos a fomentar una cultura por la paz desde la ciudad de La Ceiba. Les informó José Guillén.